La familia de Liverpool es parte de mi vida en Centro Comercial Las Misión. En la sala como la que estamos viendo en pantalla, que es la que tenemos aquí en el cafecito de la mañana, usted la puede adquirir ahí en Liverpool, porque en Liverpool tiene los mejores muebles para todo su hogar, así como también lo mejor en línea blanca y electrodomésticos para su cocina. Para toda la familia, las mejores marcas en tecnología, ropa, calzado, y usted señora siempre tiene que lucir muy bella, con las mejores marcas también en perfumería, cosméticos, salud y belleza, porque Liverpool es parte de mi vida. Y ya regresamos aquí al cafecito de la mañana y por supuesto es para darle a usted un excelente tip de belleza, facilísimo y muy práctico para que usted logre un maquillaje mejor en sus ojos, si usted quiere lograr un smokey eye muy sencillo, es importante entonces que tome nota del siguiente tip. Difumínalo bien. Evita los trazos agudos y fuertes alrededor de tus ojos, son anticuados. Coloca el delineador por capas y difumínalo con poco de polvo para un look más smooth. Y es que aquí en Ciudad Juárez de Nueva Cuenta estaremos de fiesta disfrutando de unos platillos riquísimos. Estamos hablando de que se va a llevar a cabo el segundo festival gastronómico de la Universidad Cultural. ¿Cuándo? El próximo 2 de mayo, precisamente ahí en la Universidad Cultural, y hay un teléfono, hay un teléfono que es el 170070 para mayores informes. Por lo pronto, bueno pues aquí están algunos de los estudiantes de gastronomía para platicarnos sobre este evento. Les damos la bienvenida a Maricruz Núñez, a Elda Arneros, Liliana Varela y Ricardo Infante, están aquí con nosotros. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Contentos? Gracias. Muy muy contentos. Nosotros estamos fascinados y ya estamos ansiosos porque llegue este gran momento, este gran día, en donde vamos a poder conocer de los diferentes platillos, de las diferentes culturas, y sobre todo vamos a ver ustedes cómo van con esta carrera de gastronomía. Cuéntenos sobre este evento. Mira, pues es un evento donde está invitada toda la familia, pueden ir desde los más chiquitos hasta los más grandes. Aquí les traemos una demostración de lo que vamos a tener. Ok, estos platillos que nos han traído esta mañana, vamos a, aquí si los alcanzamos a ver, yo les voy a levantar un poquito este, son platillos hechos por ustedes. Por nosotros. Por nosotros. Muy bien. Ahora sí, empecemos por este que tengo yo aquí en este momento en mi mano, que está saliendo al aire. Cuéntenme sobre este platillo. Bueno, ese platillo se llama Flamen Cushion, es alemán, viene siendo lo que para nosotros es como una pizza, pero este a su vez no trae salsa de tomate, pero en realidad es lo mismo, tiene diversos variantes como la pizza, es casi básicamente lo mismo. ¿Cuáles son los ingredientes? Ahí tenemos crema, crema espesa, tocino y algunas cebollas fileteadas. Ok, ¿este platillo de dónde vendría siendo? De Alemania. Alemania, ok, bueno. Del sur de Alemania. Del sur de Alemania, desde Alemania para Ciudad Fuera. Así es. Ok, bueno, pues aquí está, esto es una muestra. Vámonos ahora con el otro platillito, a ver cuál, vamos a ver este que está aquí, este que tenemos aquí. Cuéntenme sobre este, ¿quién hizo este platillo? ¿Cuáles son sus nombres? Elda y Liliana. Elda y Liliana, cuéntenme sobre este platillo. Bueno, estos vienen siendo unas albóndigas de cerdo. Ajá. Antes se realizaban con lo que era carne de ternera, pero como era este platillo, a pesar de que se elabora muy sencillo, antes era un platillo muy costoso, o sea, las personas que tenían dinero eran las únicas que podían probarlo. Ok. Y los otros son unos fideos de papa, también súper tradicionales de allá de Alemania. Estoy diciendo lo de aquí en el centro. Ajá, sí, así es. Muy bien. Esta bebida, cuéntame sobre esta bebida que se ve muy rica. Pues es una bebida, es un batido de aguacate, es muy tradicional. Batido de aguacate. De aguacate. ¿Es como un tipo? No, no, es una bebida. Es una bebida dulce. De verdad, es una bebida hecha de aguacate. De aguacate. Qué rico, y qué interesante que mencionas esto, porque nosotros le platicamos en alguna ocasión aquí en el Cafecito de la Mañana que muchos de nosotros pensamos que el aguacate es una verdura o un vegetal, y no, es una fruta. Ajá, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, a Brasil, a aquellas áreas, es como más común ver los aguacates que son enormes y es una fruta y se hacen licuados de aguacate. Entonces, más o menos, por eso están mostrando esto, ¿verdad? Ajá. A ver, de nueva cuenta, descríbemelo. Mira, lleva, como va, se lleva aguacate, lleva leche condensada, leche, azúcar, miel de abeja y unas gotitas de limón para que nos dé un saborcito especial. Un toque diferente. Oye, qué rico, pues, ahorita lo puedo probar ahorita más adelante. No me quiero quedar con lo demás de probar esto. Ok, adelante, platíquenme ahora sobre esto, que me imagino que es un postre. Este es un postre, es de Sao Paulo, se llaman brigadeiros, están hechos a base de cocoa, cocoa en polvo, leche condensada, media crema y nada más, ¿verdad? Y nada más. Órale, pues, se ve riquísimo. Además, bueno, le ponen ahí usted los sabonitos, la flor natural para doblar. Es la flor natural. O sea, como un platillo gourmet, ¿verdad? Muy bien, y vamos entonces, este tú lo hiciste, ¿verdad? Sí. ¿Tu nombre, Ricardo? Es, sí. Este platillo es de Brasil. Es de Brasil. Pues, también ahorita le voy a probar, por total, de una vez. Y cuéntenme sobre este platillo que tenemos aquí. Bueno, este también es de Sao Paulo. Ajá. Es, este, son unas croquetitas de pollo llamadas cochines. Ajá. Están rellenas de pollo, de pechuga de pollo. Ajá. Es muy típico comer eso ahí en lo que son los, en los, este, en las calles. Ajá, ok. Y es lo que vamos a presentar en el Festival Cultural. Por ejemplo, ustedes que son estudiantes de la Universidad Cultural de la Carrera de Gastronomía, ¿a ustedes les dan a escoger los platillos? ¿O les dicen, bueno, tú tienes que preparar un platillo de tal nacionalidad, de tal país? ¿O ustedes dicen, bueno, a mí se me antoja, no sé, se me antoja conocer la cultura, no sé, de la India, de Brasil, y podemos hacer algo diferente, sí? Nos asignan a cada uno un país, y ya de ahí nosotros investigamos y decimos, bueno, esto es lo tradicional, ya lo típico, es lo que la gente en verdad come, y ya de ahí ya partimos a hacer nuestros platillos. ¿Y si les ha pasado que preparan algo y dicen, no, no, no me quedo bien? Sí, sí, siempre, sí. Echando a perderse a prender. Sí, todo en la vida. Bueno, pues ahí está, ahí está, es una muestra entonces de lo mucho que van a encontrar precisamente en este segundo, el segundo festival de gastronomía, precisamente ahí en la Universidad Cultural, el próximo 2 de mayo. Quiero agradecer de todo corazón a Mari Cruz Núñez, a Elda Arneros y a Liliana Varela y Ricardo Infante por traernos estos platillos, por estar aquí con nosotros, por tomarse el tiempo de venir e invitar a todo el público televidente. Vamos a disfrutar entonces, es un evento 100% familiar, tengo entendido que después de las 10, va, va, ya es como pues para dulce, ¿no? Para dulce, ajá. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, llegan tempranito con la familia y a los que se quieren quedar, echarse unas copitas de más, a platicar y demás, hasta las 2 de la mañana. Sí, es correcto. Bueno, vamos a entrarle a este, ahí con su permiso, vamos, ahí con su permisito, a ver. Aprovecho. Qué rico, ¿eh? Muy rico. Bueno, este lo dejamos aquí ladito y vamos a probar. Traigo ganas de algo dulce, sí, ahí con su permiso, ahí con su permiso, esta merece Brasil, ¿verdad? Sí. Muy rico. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros, entonces nos vemos ahí, ¿alguien más, algo más que quieran agregar antes de irnos? No, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad, y así están al festival. Gracias por traernos tus postres. Vámonos, ahí nos vemos entonces en el segundo festival de gastronomía de la Universidad Cultural. Vámonos con nuestra compañera Alejandra, que tiene algo que decirnos. Gracias, buen día. Si quieres lucir un cambio de imagen totalmente moderno y vanguardista, ve con las expertas de Miss Paris y aprovecha la promoción de hoy lunes y miércoles en la aplicación de tu tinte, gratis, el corte o despunte de tu cabello. Recuerda, Miss Paris Nail Salón y Spa están ubicados en Paseo Triunfo de la República en el interior de Plaza Monumental. Y para hacer tu cita, llama al teléfono 611-1021. También manejan manicure, pedicure y extensiones de cabello 100% natural. Recuerda, ¿quieres lucir diferente este verano? Ve y visita a las expertas Miss Paris Nail Salón y Spa 611-1021. Y es que felices de la vida aquí en el Cafecito de la Mañana porque queremos invitarlo al espectáculo, pues, más agradable, más divertido. Y lleno de sorpresas, estamos hablando del espectáculo sobre hielo Roncalli On Ice, que si usted no ha ido a verlo, pues, se está perdiendo de mucho. Aquí está con nosotros, ya vio parte del elenco de Roncalli On Ice. Y le damos la bienvenida aquí a los payasitos, a algunos de los personajes y, por supuesto, a Gerard González, cómico de Roncalli On Ice. Está aquí con nosotros. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias por invitarnos nuevamente. Y muy contentos por el gran éxito que hemos tenido aquí en Ciudad Juárez. El día de hoy nos vamos a presentar con dos funciones, 6 y 8.30 de la noche. Últimos días, última semana de Roncalli On Ice aquí en Ciudad Juárez. Así que, por favor, aprovechen. Última semana, el día de hoy tenemos dos funciones, 6 de la tarde y 8.30 de la noche. Domingo finaliza nuestra temporada con cuatro funciones. Matiné 11.30 de la mañana, 4 de la tarde, 6.15 y 8.30 de la noche. De hecho, es un espectáculo que no se pueden perder. Traemos varias producciones musicales, como son Frozen On Ice. También está el homenaje al rey del pop, Michael Jackson. Actos circenses adaptados a lo que es el patinaje artístico sobre hielo. Es un espectáculo de categoría de cinco estrellas para toda la familia. De verdad, se van a divertir muchísimo. Oye, bien profesionales, además, Gerard. Tengo entendido que todos los artistas, todos son bien, bien profesionales, ya con varios años de experiencia para darle al público de esta frontera. Bueno, un espectáculo bien, bien merecido. Y es que me llamó mucho la atención porque, mire, si observamos aquí a los que nos están visitando, los artistas que nos están visitando, aparte de que tenemos chicas muy, muy guapas, aquí, aquí tenemos chicas muy guapas. Mire, sí, vénganse para acá a las cámaras. Aquí estamos en vivo. Aquí estamos viendo precisamente a unas chicas guapísimas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidas. Yo por eso decidí sentarme aquí para que pudiéramos apreciar bien la belleza. Bienvenidas, bienvenidas. Tengo entendido que nos visitan de diferentes países también, ¿verdad? Así es. El elenco se conforma, somos más de 20 patinadores en escena. Entre ellos hay patinadores extranjeros, hay de Inglaterra, de Irlanda, de Chile, de Perú. También hay patinadores orgullosamente mexicanos. Es un espectáculo muy, muy completo. De hecho, es una muy pequeña parte ahorita que traemos. Pero de verdad no se pueden perder este gran espectáculo. Ya son los últimos días. Estamos instalados en el estacionamiento de Plaza Juárez Mall. Las taquillas se abren diariamente a partir de las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Bueno, pues ahí está. Hoy ha habido muy buena respuesta de todo el público de Ciudad Juárez, incluso del Paso Texas, de las luces que han venido a disfrutar de este gran, gran espectáculo. Y yo lo que sí les recomiendo es que venga y aproveche porque no sabemos cuánto tiempo vaya a tardar en regresar este gran, gran espectáculo. Aquí estamos viendo a los payasitos. Que por cierto, me llama la atención que todos vienen con sus... Claro que sí, para que vean que sí, patinamos. Aquí están nuestros patines. Ahí están, bien protegidos, obviamente, en este momento. Claro que sí. Son protegidos para que no se lastimen con los... Porque esos son de hielo, únicamente. Y tenemos una sorpresa. Ah, tenemos eso. Traemos 10 pases dobles para el día de hoy en cualquiera de nuestras dos funciones, 6 y 8, 30. 10 pases dobles. ¡Guau! Regalitos. Bueno, pues ahí está. Muy, muy padre. Entonces, vámonos entonces a las primeras 5 personas que nos escriban en Facebook el cafecito de la mañana. Se van a ir completamente gratis a disfrutar de Roncalío. Nice, espectáculo sobre hielo. Pero esto no es todo. También por teléfono, las primeras 5 llamadas que entren. Al 629-0422. Vámonos todos a disfrutar entonces de Roncalío. Muchas gracias, Gira. ¿Algo más que quieras agregar? Claro que sí. En nuestra página de Facebook, facebook-roncalionice, tenemos una super promoción. ¿Ah, sí? Quien imprima la imagen que tenemos ahí, le van a hacer el descuento del 3x1 en cualquier localidad. ¡Órale! ¡Súper bien! Entonces, con muy, muy buenas noticias. Muchas gracias, Gira. Muchas gracias. Gracias a todo el elenco. Gracias, chicas, por estar aquí con nosotros. Y nos vemos ahí entonces en Roncalío. Vámonos, regresamos. Tenemos más aquí en El Cafécito de La Palabra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!